¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Jamás se me hubiera ocurrido que íbamos a hablar de esto. ¿De qué se trata? Dirás tú. Pues se supone que va a haber un stream. ¿Vamos a leerlo? ¿Vamos a leerlo? ¿Vamos a leerlo? Para enterarnos más o menos de qué va. Creo que yo ya entendí de qué se trata. Tampoco han dado muchas pistas, entonces ya entendí hasta dónde va. Más no sabemos. Hay que esperar y ver qué pasa. Vamos a realizar un streaming en directo con VTubers de Hololife. Dos de las VTubers más populares de Hololife aparecerán en un stream en vivo jugando al Metal Slug. Yo creo que van a ser misiones diarias. ¿O tú qué crees que van a jugar? ¿Van a rankear? ¿Se van a partir la burger entre ellas? No tengo ni idea de qué van a ser las Chinchen Huanghin. Seguramente tienen el Metal Slug Attack chino y van a tirar unidades como Server Dark. ¿Te imaginas? ¿Qué es Hololife? Es un grupo de femenino VTubers que publica principalmente videos y transmisiones en vivo. Es Nimu. Nimu pero Chinchen Huanghin. Nimu, Chinchen Huanghin. Fecha del streaming. Ahí está la fecha. Participantes que es este... Sería pasado mañana, ¿no? Pero bueno, JST no sé dónde rayos es, entonces... O sea, la zona horaria. Habrá que hacer conversiones, banda. ¿Habrá que hacer conversiones? Participantes, Shirakami Fubuki. Así se dice Juan pero allá, güey. Juana. Juana Fubuki. Y ahí está el link, güey. Oye, nos pusieron el link, güey, de los canales. Y... Sunomaki Watame. Ah, chavitos, sí son Chinchen Huanghin. Sí son nombres Chinchen Huanghin. Para más información consulta la sección More. No le vamos a dar a More porque qué flojera. Ahora vamos a ir a ver la imagen al grupo de Facebook. Vamos para allá. Estas imágenes son del grupo de Facebook. Digo, de la página de Facebook de Metal Slug, güey. Que se llama Metal Slug World. No se ve aquí abajo, pero ahí dice Metal Slug World. ¿Qué tenemos? Básicamente dos monitas chinas, güey. Otakus. No sé. VTubers, güey. O sea, como la Nimu, pero de allá. Y pues, ahí está, güey. Fubuki, Watame. 2022, enero, 23. Light Broadcast Campaign. Honestamente, no sé muy bien qué va a pasar. A ver, vamos a regresarnos al juego. Esta es la imagen, güey. Esta es la imagen, güey. Esas son las monas chinas. No sabemos muy bien qué va a pasar en ese stream. Tal vez deberíamos verlo. Contraductor, porque pues no vamos a entender ni Burger, güey. Va a ser puro Chinchen Huanghin. No vamos a saber qué pedo. Ok. Lo que sí podemos ver, güey. Es que va a haber un este... Mira, en el grupo de Facebook. El José R. Cortés y varios más, güey. Pusieron esta imagen. Que yo cuando la vi pensé que era fake. Miren, yo cuando la vi pensé que era fake. Dice... Yo pensé que era fake, güey. La neta, yo dije, esto es fake. Pero después de lo que vimos, seguramente sea 100% real, no fake. Y pues podemos ver que dan cuántas medallas, güey. El primer día 150, supongo. O 200, no sé. Y los demás días 300, 300, 300, 300 y 500. Lo cual son 600, 1200, 1700. Y si aquí son otras 300, güey, serían 2000. No estoy seguro. Probablemente sí sean otras 300, ¿no? Y al final 2000. Pero bueno, casi casi 2000 medallas gratis. Lo cual está muy muy bien, güey. La neta, ¿para qué nos mentimos? Y aquí más abajo, güey, está el helado de Mora. Preguntando si revivirá o hará la morición MSA con esto. Y ahí buscó a Watame. Y aquí está una de las niñas estas que tiene 1.100,000, 150,000 suscriptores, güey. 1,150,000 más o menos. ¡Qué got! ¡Qué got! Y aquí abajo, más abajo, vemos la imagen, güey. De, pues, cómo está la miniatura del directo programado para el 23 del 1 a las 8 a.m. ¡Ojo! Supongo que este ya es nuestro horario, banda. ¿8 a.m.? Es normal, ¿sabes? Porque ellas seguramente tienen un horario bien, güey. Pero como son Chinchenhuangin, pues nuestro horario está del culo. Entonces, ahí está, güey. Y, vamos, ¿por qué no platicamos de qué podría pasar, güey? ¿Qué podría pasar después de esto? Pues, miren. Primero que nada, agradecer, güey, por las medallitas que nos van a dar. Eso está muy padre, gracias. Gracias, monas chinas, por esas medallas tan suculentas. Que son como 2.000, más o menos, no sé. Yo supongo que sí serán 2.000, pero no tengo idea. Segundo. Pues, ¿qué es, güey? Va a ser un stream. No creo que haya mucho más allá, güey. Simplemente va a ser como publicidad. ¿Qué podría pasar? Podría llegar más gente, conocer el juego. Decir, mira, ¿qué es esto? Es como el Metal Slug, pero... Pa' celular, güey. Y podrían traer más usuarios. Y cosas así. Ahora bien. Eso es allá en Chinchenhuanginlandia, güey. Entonces, a nosotros... Pues... No nos afecta en el sentido de que... No lo va a ver la comunidad de aquí. O sea, está dirigido para la comunidad de allá. Los que somos fans del juego, pues lo vamos a ver, güey. Entonces, como que solamente va a afectar a la comunidad que ya existe. Porque aquí, en Mexicolandia, güey. No creo que... Bueno, y de donde sean ustedes. Pero también somos latinos todos, ¿no? No va a ser como que jalen gente nueva. Porque como una gente que no conoce el juego va a decir. Mira, una china haciendo un stream, güey. En no sé dónde. Voy a ir a ver. Pues no, güey. ¿Cómo? No tiene sentido. Entonces, lo que puede pasar. Es que el público de esas monas chinas, güey. VTubers. Pues conozcan el juego. Y tenga más descargas. Más gente lo juegue. Más gente lo vea. Más gente se dé cuenta de que existe. Lo descarguen. Y fin, fin, fin. Ojalá que pase. Ojalá que pase, güey. Que mucha gente nueva llegue. ¿Sabes por qué? Porque si llega gente nueva, güey. Pues, ¿qué puede pasar? El juego va a seguir mejorando. Van a cambiar cosas. Probablemente para que la gente nueva se quede. Probablemente regalos. No sé. Cosas chidas, güey. Siempre que... Mientras más jugadores haya. Mejor le puede ir al juego. Eso es obvio. Eso es muy obvio. Entonces, yo de todo corazón espero que sí vaya bien el evento, güey. A ver. Supongo que lo hicieron allá. Porque, pues, he visto que el rank siempre lo dominan los Chinchenhuangins, güey. Entonces, eso no está tan raro. Lo están dirigiendo al público que más lo juega o que más dinero le mete. No tengo ni idea. El chiste es que le vaya bien, güey. El chiste es que le vaya bien esa cosa. Que, pues, mucha gente descarga el juego. Y todos nosotros seamos felices. Pero, sí, sí. A ver. Eso es lo que yo quiero que pase, güey. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo que realmente creo yo que va a pasar. Tristemente. ¿Dónde está el Dress? Ah, aquí está. Lo que yo creo que va a pasar es que, pues... Sí va a descargarlo más gente, güey. Sí va a descargarlo más gente. Obvio. Porque, pues, la gente dice... Ay, mira. Mi streamer favorito está jugando al no sé qué. Lo van a descargar personas. Ahora bien. Que esas personas se queden, güey. Eso sí ya sería otra cosa, güey. Eso sí ya sería otra cosa. Es que el MSA tiene que mejorar, güey. MSA tiene que mejorar. Para que la gente decida quedarse. Y honestamente, el juego no es mucho de... Para jugadores nuevos. El juego es más bien para jugadores que están viciados ya desde hace rato. O para gente que de plano le gusta mucho y se quiere meter, güey. Porque para los nuevos es difícil. Entonces, pues, sí va a llegar gente. Y tal vez se espanten porque este juego tiene muchas cosas y es difícil de entender. La neta. Tiene muchas cosas y al principio es muy difícil. Así que esperemos que al final todo salga bien. Ojalá que esas monas chinas jalen gente para que el juego mejore. Hay actualizaciones. Metan nuevos modos. Metan bla, 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 bla. Actualicen las cosas que ya no sirven, güey. Porque este juego tiene muchas cosas que son XD. Todo esto de aquí de ataque, güey. Ni tiene chiste que esté. Es como el tutorial, ¿sabes? Y tiene como misiones diarias como esta. Que no tienen sentido, güey. Pones un chango y se las pasa. No tienen sentido esas misiones. A mí en personal me gustaría que me tiran formas de conseguir unidades, güey. Además del crank. O sea, de conseguir las nuevas. Además del crank, güey. Que hubiera formas. Porque la neta no hay. No puedes conseguir unidades nuevas si no es por el crank. Esperando returnings. Y cosas así. Eso está muy... Bueno, ya. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me estoy enojando yo. Ya me estoy quejando. El chiste es que ojalá las cosas vayan bien, güey. Mejoren. Y pues eso es todo con eso de las VTubers, güey. Va a ser un directo. Van a promocionar. Tal vez haya alguna sorpresa. Ojalá que sí. Y nosotros lo único que podemos hacer es esperar para verlo. Si la foto del lado de Mora no miente, pues es el 23 a las 8 am. Pero búscalo tú si quieres, güey. Para que veas a qué hora está programado en tu ciudad, país. En Nepe, no sé. Dónde estés, güey. Galaxia. Yo de momento aquí me despido. Y de verdad espero que le vaya muy bien. Espero que le vaya muy bien al directo. Se jale mucha gente. Sin más que decir. Yo les digo que les den por cu. Perros, puercos. Aquí ando haciendo un video que no pensaba hacer. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.